¡Mira las luces! ¡Mamá, mira las luces! ¡Esa no son bengalas! ¡No son bengalas! ¡Mamá! ¡Miren, no son bengalas! ¡Mamá, mira, no son bengalas! Oye, ¿van subiendo o no van bajando? ¡No son bengalas! ¡No son bengalas! ¡No! ¡No son bengalas! ¡Miren! ¡Miren, son bengalas porque van subiendo! ¡¿Dónde están? ¿Qué son? ¡Son ambos! ¡No! ¡No! ¡No son bengalas! ¡No son bengalas! ¡Gracias! ¡Oh, se apagó uno! Sí, desapareció uno Desapareció o se apagó Se apagó Eran dos recién